La mañana 21 minutos y seguimos aquí en el fin de semana por la pantalla de Canal 26 y nos vamos directamente a Medio Oriente. Sí, porque otra vez Naciones Unidas desde el comienzo ha advertido de la situación humanitaria en la región, pero en este caso con más énfasis declara directamente que es un desastre lo que está viviendo la población en Gaza. Un portavoz de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el cercano oriente denunció este desastre total que enfrentan los palestinos desplazados en Rafá porque los suministros de ayuda clave no pueden llegar, destacando que la organización así no va a ninguna parte y que hará todo lo posible para ayudar a los necesitados. Una portavoz de la Organización de Naciones Unidas instó a una mayor distribución de ayuda en la franja de Gaza devastada por la guerra, diciendo además que el cierre de los principales cruces terrestres cerca de Rafá, en el sur de la ciudad de Gaza, amenaza con una grave crisis humanitaria. Se añadió además que la falta de ayuda que llegó a través del cruce Rafá-Karem-Yalom durante la última semana es indicativa del panorama más amplio que se vio en los últimos siete meses del conflicto porque las operaciones humanitarias se vieron muy obstaculizadas. La situación en Rafá se intensificó después de que Israel ordenara nuevas evacuaciones este sábado ayer mientras se preparaba para intensificar sus operaciones militares, un día después de que las Naciones Unidas aprobaran una resolución que respaldaba la solicitud palestina de ser miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. Así está hoy la zona de Rafá con los desplazados advertidos o advertidos todos de esta situación por Naciones Unidas. ¡Gracias!